Diana, mi niña, que muchísimas felicidades, que no voy a poder estar en tu cumpleaños, lo siento, me pillo un poco lejos, pero que nada, que desde la distancia estar aquí, que lo pases genial con la gente que te quiere y nada, que te acuerdes siempre de mi y de la que no podamos ir, y que recuerda siempre, siempre, os digo siempre, siempre, que tenés que tener en la cara dibujada una sonrisa, pero no la típica sonrisa de, no, la sonrisa de así, ¿vale? Bien sonriente, no lo hagas con la cara de payasa con la que lo hago yo, pero bueno, tú ya me entiendes, que te quiero un montón y que espero verte prontito, ¿vale? Besito.